Y el Departamento Nacional de Planeación de NPL aprobó un proyecto de la administración del municipio de Arauca por más de 5 mil millones de pesos para el frigorífico municipal. En los próximos días se iniciará el proceso de licitación. La Dirección Nacional de Planeación aprobó los recursos para la modernización del frigorífico del municipio de Arauca. En los próximos días se iniciará el proceso de licitación. Sí, desde el año pasado en cabeza del señor alcalde Benjamín Socadawí se viene trabajando la modernización, digamos así, del frigomatadero de Arauca con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del INVIMA y ponerlo a tono en cumplimiento del decreto 1500. En este caso se van a hacer adecuaciones en cuartos fríos en toda la línea de sacrificio y toda la parte ambiental. Entonces es necesario informar a la comunidad que gracias a Dios ya el proyecto lo aprobó el DNP, está avalado y estamos próximos a iniciar el proceso de contratación. Los recursos que fueron aprobados para el frigorífico están alrededor de 5 mil millones de pesos. Los recursos están por valor de 5 mil millones de pesos. Es un proyecto que va a salir por obras públicas porque obviamente es de infraestructura, pero que va acorde con el plan gradual de cumplimiento que debemos hacer llegar y cumplir en el siguiente año. Con esta inversión se busca que se le aprueben la licencia para entregar la carne de mejor calidad. Sí, obviamente con esta buscamos tener la licencia definitivamente aprobada para que podamos entregar carne de buena calidad a la comunidad. El alcalde de Arauca busca recursos para la construcción de la planta de sacrificio para porcinos. Pues estamos una vez, coloquemos al tono 1500, el señor alcalde tiene todo el interés también de solicitar unos recursos para la planta de sacrificio de los porcinos porque queremos integrarla a la planta, que queda independiente pero que se utilice la misma parte ambiental para que no salga tan costoso. La planta para el sacrificio de cerdo se construiría detrás del frigorífico del municipio de Arauca.